Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García, hasta y pura la condenadota, y se llevará a cabo en la comunidad de la polla. Estará tocando el grupo Los Cachondos de Juan Villarreal, Los Rufianes del Penal, el grupo Inestable, como el de Trabajo Social allá en Ciudad Victoria, y bueno, en la comida estará tocando Terrelleno ese, y habrá una chiva, creo que es de 10 mil bolas el primer lugar, y habrá otras dos chivas, pero esa ya nos la vamos a rifar o nos la acomodamos por ahí a ver cómo la hacemos. La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís, y bueno, irá Niurka, y el jotillo ese que grita, el uyuyuy, el que se sacó el carro, más o menos creo que así grita o algo así, habrá tours, habrá autobuses que van para allá, puede llevar su GPS, por aquello de que no se nos vaya a perder, o algo. Bueno, están todos invitados, los esperamos. ¡Mis niños! ¡Nos vamos todos pa' la joya! ¡Qué desmadre, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos bien panochones los mexicanos. ¡A huevos! Así somos, hombre, mira, ya hasta la SCT se apuntó, ya hay padrinos, el ADWoo, ya las líneas de camiones también van pa' la joya. ¡Sí! Pues así somos, hombre, pues ¿qué le hacemos? Hay que aceptarnos. Y bueno, tenemos que hablar de la política, aunque les valga madre. Y es que esta semana un periódico a nivel nacional publicó sus encuestas en las que si hoy fueran las elecciones, ¡tres peladas de naranja le darían el resto de los candidatos al peje! ¡Y ojo! El tabasqueño parece que empieza a ser del agrado de algunos medios tradicionales que históricamente se han encargado de desprestigiarlo. Lo cual, a lo mejor a ustedes también les viene guangos, mis niños, pero nos dice mucho. ¡En las mismas encuestas el PRI está empinao! ¡Lo mismo que Márgara, Anaya y hasta el disquebronco! ¿Qué hubo? No, que no. En la lista y hasta mero abajo aparece también el llorón de Moreno Valle. Que no se fue ahí a quejar al tribunal, que es que porque el INE le está violentando sus derechos. ¡Oylo! El INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cálmate tú, mártir de la democracia! Y deje usted, el pelado está tan al pendiente de gobernar su estado, que hasta tiempo tiene de armar videos para embarrar a todos sus compañeritos suspirantes. ¡Oy! Los acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE son discriminatorios contra mi persona, pues lo que me reclama forma parte del discurso de otras figuras públicas como a continuación podrán observar. ¡Cállate, chachalaca! ¿Buscarás ser candidato a la presidencia en el año 2018? Sí. Sí. Margarita Zavala quiere ser la candidata presidencial del PAN. Así es. Maceras mantiene como aspirante a la presidencia en el 2018. Si yo resuelvo los problemas de Nuevo León, en dos años me voy a postular para candidato a la presidencia. Me gustaría ser presidente, claro que sí. ¿Te vas a lanzar para presidente de la República? Mi respuesta es que sí. Si le caigo bien a la gente, Jorge, si veo que esto camina, sí me lanzo. Por supuesto que aspiro. Debe sentirse muy, muy padre ponerte la banda presidencial. ¡No! Si por salvadores de la patria no para moda. Y bueno, gracias a los 15 años de la Rubí, a mucha raza en todo México, le ha entrado la curiosidad de saber pues qué demonios es una chiva de 10 mil pesos, ¿verdad? Pues bueno, al respecto les diré que se trata de una de estas suertes charras que todavía se acostumbran en muchas partes de todo México. ¿Con la coleadera? ¡Ándale! La cual consiste en emparejarse con la res hasta tirarla. Mira. Y ahí que ganó el becerro tirando a la res, tú. Pues digamos que pasó a la siguiente ronda, ¿verdad? Ah, mira. ¡A los tránsitos en San Luis ya les andaba! Pues nos sacaron a la doña ahí a medio baño. Y perece que también nos salió influyente. ¡Ah, no me deje tu tarugada ahí! Porque tengo ahorita juntas con el periódico. ¡Bien! Pues nomás no le va a llegar a usted con esas chanclotas, doña, porque se me hace que sí lo van espantando. ¡Raza! ¡Que no nos agarre la cámara sin su mejor pose como a la señora! Para que sus fotos sean las más bonitas en esta temporada navideña, escríbanle a mi amiga Claudia Paloma a esta dirección de Facebook. ¡A toda la raza de Victoria y Tampico! Imagínense una sesión de fotos ahí en su casita, con su familia, en su pino, con sus regalos. ¿A poco no estaría todo a dar? Pregúntele ahí por inbox si ella le va a dar en corto todos los detalles para que aparte su fecha de una vez. Porque ¿a poco o no? Luego ve uno unas fotos como estas ahí en las redes sociales y que dices, ¡esas yo las puedo tomar! Sacas tu teléfono con tu disquecámara perrona y te avientas el tiro. ¿Y cómo te quedan las fotos? ¡Pues así! ¡Cuide sus recuerdos familiares, raza! ¡Escríbanle a Claudia Paloma en corto de volada! ¡Ábrale por el Facebook! Y bueno, vámonos hasta el congreso de volada también, porque hay que ver cómo estuvo el nuevo capítulo de la telenovela ¡Maki, la violentada! ¡Pues resulta que por fin se reunieron los diputados panistas con la doña! ¡Un asunto allá entre la noche y a puerta cerrada! ¡Qué raro, ¿no? El chiste es que a todas luces la bronca no está resuelta, pues la alcaldesa los mandó al Chori con una respuesta a destiempo y que no fue la explicación que los diputables esperaban, cosa que encabronó a Carlitos, que por su parte no para de decirle a la presidenta ¡Pues que está bien güey, ¿verdad? ¡Oye! La respuesta que nos dio es de que no se le estaba dando derecho a audiencia ¡Oh! Porque en el punto de acuerdo no especifica el plazo Esa fue una respuesta, como luego dicen, de preescolar ¡Jejeje! Y que conste que cuando digo que no para, es porque no para el vato ¡Oye, oye, oye! Cualquier persona, de veras, con tres dedos de frente, la verdad puede hacer esa consulta ¡Jejeje! Total que en unos días más nuestros diputados se irán a descansar Ya ve usted que trabajan tanto Y pues tan cansados los señores Eso sí, ya dijeron que no van a aprobar ningún impuesto raro como ese que le quieren aplicar allá el codo del disquebronco a las carnes asadas Que por cierto, y antes de que les aprueben cualquier impuesto a las carnes asadas Pues busquen la carnicería de su preferencia a través de Infox Así de fácil raza su buscador comercial Y sirve que se invitan al presidente del congreso ¡Oylo! El bronco, pues como el estado de Nuevo León es donde más carnes asadas hay Lo digo, de aquí hago mi agosto De aquí en Victoria también Pues aquí también les gusta mucho carnes asadas Le han comentado porque no me han invitado ¡Jejeje! Invítenlo, hombre, no sean gachos Luego va a acabar ahí como Glafiro invitándose solo ¡Jejeje! ¿Y mi regalo? ¡Jejeje! No, pues es que voy entrando y veo así que traen una laptop Pues una cajita de género Muchas gracias Ya se guardaron de su importado ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué chistoso son, verdad! ¡Mejor díganos, ándale! ¿Cómo ve al gobierno? Una cosa es la campaña Las promesas de campaña Y otra cosa es gobernar ¡Claro! A veces hacemos promesas que en el momento de la campaña Creemos que lo podemos hacer Cuando llegamos nos vemos otra realidad Y entonces tenemos que hacer cambios de rumbo Bueno, ellos no tienen el mismo sistema democrático que nosotros Ellos son votos electorales ¡Ah! Estamos ya hablando del gobierno de los Estados Unidos ¡Jejeje! Yo dije Mira a este, qué valiente ¡Jejeje! A los diputados les vamos a regalar Una docena de tamalitos de dulce Cortesía de Tamales Express Para que se la lleven su avena con su atolito Ahora que se vienen las posadas y todo este tema Que por cierto Ya hicieron su pedido para la posada No va a encontrar usted tamales más ricos en toda la ciudad, ¿eh? Y ya que estamos hablando de posadas, pues ¿Qué tal con la que se armaron los perredistas? Hasta su piñata del Donald Trump se mandaron a hacer y toda la cosa Misma la que de volada le dieron en toda la Mouser Como al erario Jejeje Y hasta le mandaron su mensajito Ahora que ya es presidente de los gringos Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Jejeje! Jejeje Muy patriotas me salieron, cabrones ¡Jejeje! ¡Ey, mejor ahí la dejamos! ¿Por qué Tamaulipas tiene prisa? ¿Verdad, mi secre? ¡Jejeje! ¡Ey, ahí está el presidente del partido! ¡Ya lo viste al partido! ¡Ah, no me acuerdas de acá! ¡Acá! ¡No, no, no, ahorita no! ¡De tu área además! ¡Mejor ahorita los invito cafecitos! ¡No los cuides, los bendiga hijos míos! ¡Jejeje! 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 ¡Que sea broma! Aunque no lo crean, pero Diconza contrata auténticamente mulas y caballos para llevar auténticamente todo lo necesario a comunidades muy apartadas. O sea que contratan caballos. No caballos, más bien mulas que tienen que contratar para llevar los víveres, para llevar las despensas. ¡Jejeje! ¡Terco, vea! Mira, hoy les doy un dato que me sorprendió. ¡Oílo! ¡Ahí va! Más de 4.000 camionetas y camiones de Diconza han dado 4.000 vueltas al mundo. O dan más bien 4.000 vueltas al año en los recorridos. A ver, repito. 4.000 vueltas al mundo. ¡Jejeje! 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 ¡Ey! ¡Nos vemos raza! Buscar Service, los especialistas para tu auto. Presentó. Usa Infox.mx para localizar cualquier tipo de negocio, teléfonos y ubicaciones en Infox.mx, tu buscador comercial. Presentó.